Adamari López presume a su hija Alaya haciéndose las uñas de las manos y los pies y Alaya nos explica el proceso como toda una niña grande previo a la sesión de fotos de navidad. Hola amiguitos y chicos estoy aquí pintándome las uñas con Dory y entonces aquí pues el pattern van a ser así pero entonces excepto el blanco va en el segundo y el rosado va en el primero y este color va acá pero entonces este que es el rosado y este y el blanco va en el último. Esas como van. ¿Y te vas a hacer los pies? Estoy haciendo las uñas. ¿Pero de la de los pies? Sí, de los pies. Mmm, que de los más bonitos. ¿Y a cómo queda? ¿Los más bonitos? No sé, pero creo que sí. Bueno, besito para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.